Hola, bienvenidos a un programa más de Vivir Mejor, la telerevista de la Universidad de Costa Rica, en donde semana a semana queremos compartir con ustedes temas de salud que sean de su agrado y que sean de su interés. El día de hoy les estamos acompañando su servidor, Saúl Aguilar, y mi compañera Fabiola Fernández. Hola, Saúl, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Fabiola. Hoy el tema es un tema muy lindo, me parece, porque vamos a poder compartir con ustedes los televidentes cómo es que aprendemos los seres humanos y aún más cómo mejorar la manera en que nosotros aprendemos. Estas son y otras preguntas son las que queremos compartir el día de hoy con nuestra invitada. Así es, además hoy pensamos especialmente en padres y madres de niños y jóvenes y hablaremos en sí del aprendizaje integral. Para ello está con nosotros Karina Picado Vargas, investigadora y psicopedagoga especialista en psicogenética. Es comunicadora audiovisual y multimedial y presidente de la Fundación Pro Aprendizaje Emocional. Bienvenida Karina a Vivir Mejor. Yo feliz de estar aquí, muchísimas gracias por la oportunidad y de que construyamos juntos este concepto de aprender, porque la mayoría de la gente piensa que estudiar y aprender es lo mismo y hoy vamos a tratar de ver muchas diferencias que nos van a servir para la vida. Bueno Karina, empecemos por ese término. ¿Cuándo se empieza a aprender? ¿Cuándo empieza a aprender el ser humano? Imagínense que está paralelo a nuestro desarrollo neurológico, todo lo que es el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso. Es decir, desde que estamos en el vientre de la madre, desde los primeros tres meses de gestación ya estamos empezando a percibir estímulos y por lo tanto aprender, porque esos estímulos ocasionan reacciones y así es como el ser humano va a tener sus principios, sus principios de aprendizaje, desde que estamos en la pancita de la mamá. ¿Esto incluye emociones, destrezas, herramientas para la vida? ¿Lo incluye todo o hay algo que se nos queda que ya viene con nosotros? Eso es lo que hoy queremos comunicarle a la gente, que aprender no es solamente saber matemáticas, ciencias, un idioma, toda la historia y demás. Eso es lo que llamamos el razonamiento lógico, matemático o razonamiento lógico de lenguaje. Eso se aprende cuando ya vamos a una institución, a un preescolar, a una escuela, formalmente empezamos ese aprendizaje, pero en realidad lo que tenemos los seres humanos es la maravillosa oportunidad de tener una educación permanente, es decir, inicia desde el momento de la gestación y terminará hasta que nos muramos. En todo momento, en todo lugar, en toda ocasión estamos aprendiendo y no solamente a leer y escribir y a razonar, sino emociones, cuestiones sociales y hoy vamos a entrarle un poquito más al diente para que la gente entienda y pueda aprovechar esas oportunidades. Bueno, ¿y qué es el aprendizaje integral o significativo? Bueno, el aprendizaje significativo son todas aquellas experiencias, cosas que nos suceden, que logramos ver, percibir, oler, etcétera, que van a calar en nuestras vidas, que tal vez incluso a nivel consciente no las recordemos dentro de la memoria, pero que sí tiene que ver incluso con la formación de nuestra personalidad. Entonces puede ser que desde muy pequeños o incluso ya como adultos mayores nos suceda algo que tenga un impacto tanto positivo como negativo en nuestra vida y eso va a calar, como les dije, desde incluso las reacciones físicas, ¿verdad? Podemos haber reaccionado con temor, con rabia, con mucha alegría, con mucha paz. Entonces todo eso se va a, como decir, al disco duro, como si fuéramos una computadora donde vamos procesando y vamos relacionando con otras cosas que nos han sucedido y entonces sacamos una conclusión. Esa conclusión podemos llamar que es un aprendizaje significativo. Karina, yo he escuchado en algunos ámbitos que se dice áreas de aprendizaje, que cuando uno dice áreas de aprendizaje, ¿qué debería imaginarse? Sí, gracias por la pregunta, me gusta mucho. Nosotros, por ejemplo, a nivel de todo Centroamérica tenemos una ley fundamental de educación. Esa ley fundamental, que hay que cumplirla siempre, dice que nosotros como seres humanos tenemos que ser educados en tres grandes áreas de aprendizaje. La primera área se llama el área cognoscitiva, que es lo que les estaba diciendo del razonamiento lógico, matemático y del lenguaje. La segunda área es el área psicomotora, que es todo lo que aprendemos por medio de la vista, del oído, del tacto, del movimiento. Y la tercera área es la psicosocio-afectiva, que es por decirlo así, todo lo psicológico, todo lo que podemos aprender de nosotros mismos y también relacionándonos con los demás. Entonces, esas tres áreas podríamos decir que son las fundamentales para tanto una educación formal como para el resto de la vida, que es la educación permanente. Karina, ¿las personas deberían desarrollar o desarrollarse en todas esas áreas? ¿O hay áreas en donde uno se destaca más? Sí, eso le iba a preguntar si hay niveles. Bueno, eso me recuerda incluso a otra teoría que la gente recurre mucho a ella, que es la teoría de inteligencias múltiples. Hay gente que dice, ay no, yo no tengo esa inteligencia, yo no sirvo para la música, no tengo inteligencia musical. O no, yo no sé nada de jugar fútbol y entonces estoy mal en esa área. Al respecto, estas tres áreas que hablamos, la psicomotora, la cognoscitiva y la psicosocio-afectiva, son innatas, son inherentes al ser humano. Es decir, todo lo que hacemos, pensamos, todo lo que somos definitivamente desde que estamos a punto de despertarnos hasta cuando ya nos vayamos a dormir, estamos desarrollándolas espontáneamente. Como ustedes lo dicen, ¿qué es lo que marca la diferencia? Bueno, que no hemos recibido la suficiente estimulación, la suficiente práctica o entrenamiento para alguna de esas áreas que incluso se dividen en un montón de destrezas, en habilidades que podemos desarrollar y ahí es donde algunos somos menos hábiles en algunas cosas y más fuertes en otras áreas. Sí, nos quedan dos minutitos para terminar este bloque, pero yo quería preguntarle si ya de manera natural o genéticamente venimos determinados para que se nos sea más fácil aprender un área, por ejemplo, Fabiola, cognitiva, con respecto a un área psicomotriz, por ejemplo, o no, venimos, como dicen, con el disco duro en cero y depende de los estímulos, así nos vamos a ir aprendiendo más que otros. ¿Hay algo que se dice al respecto? Definitivamente tenemos una carga genética que es innegable. Podemos hasta, imagínense, podemos heredar hasta la forma de orinarnos en la cama por las noches. Increíble, ¿verdad? Pero no está escrito en piedra, por dicha tenemos toda la oportunidad de cambiar lo que tengamos que reforzar y demás. Otra cosa muy importante es la forma en que funciona nuestro cerebro, que es todo lo neurobioquímico. En eso estamos investigando muchísimo y nos da mucha luz. Entonces podemos saber que la forma en que nos alimentamos, la forma en que dormimos, la forma en que hablamos, nos comunicamos, el estar muy estimulados con aparatos de tecnología, todo eso va a ir cambiando nuestro cerebro y también, para bien o para mal, nuestra capacidad de aprendizaje, nuestra forma de reaccionar en nuestra personalidad y demás. Y también podemos, por supuesto, ya tomar cursos formales donde podemos también modificar y aprender muchísimas cosas más o hacernos más fuerte en lo que tenemos una cierta habilidad innata. Muy bien, Karina. Vamos a ir a una pausa en este momento. Creo que el tema se está poniendo pues sumamente interesante y eso es lo que queremos compartir con ustedes en el segundo blog. Ya regresamos. Gracias. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor, el día de hoy conversando acerca del aprendizaje integral. Nos encontramos en las afueras de la Facultad de Microbiología de nuestra Universidad de Costa Rica y nos acompaña para este tema la máster Karina Picado Argas, investigadora y psicopedagoga, especialista en psicogenética y presidenta de la Fundación Pro Aprendizaje Emocional. Karina, yo quería preguntarle, en términos generales, ¿cómo es que aprende el ser humano? Podríamos decir que bajo tres canales importantísimos, todo lo que es conocimiento, todo lo que son percepciones, sensaciones y todo lo que son emociones. ¿Hay factores, Karina, que facilitan uno u otro, por ejemplo? Bueno, recordemos que esto, aunque lo dije así como por separado, están integrados, ¿verdad? Están estimulándose y evolucionando, creciendo los tres al mismo tiempo. Entonces, obviamente que sí, no es lo mismo, digamos, no haber recibido ningún tipo de estímulo, ni siquiera en piel, en capacidad de ver, de oír, desde que estamos muy chiquititos, a cuando ya vamos a empezar de seis años. A los seis años, consideramos que el cerebro ya es un poquito anciano, desde el punto de vista neurológico, de su crecimiento y desarrollo. Por eso es que ha tomado tanto auge el aprendizaje de estimulación temprana, sin caer en que el chiquito tiene que ser casi una computadora y parlante, repitiendo y repitiendo conceptos. Esa no es la idea, sino de que el ser humano aprenda a ser feliz con los conocimientos, desde que es muy pequeño. Entonces, no solo es uno, en su labor de padre, de transmitir reconocimiento, sino es permitirle que él perciba, explore y además de eso darle espacio para que pueda él definir qué está sintiendo y cómo lo está sintiendo. ¿Es así o me equivoco? Totalmente. Incluso el aprendizaje, la disciplina, los famosos manejos de límites, ¿verdad? Y todo eso que podríamos hacer otro programa acerca de este tema, ya no se aprenden de la misma forma que antes. Antes era como a la fuerza, impuesto, usted hace esto y va a terminar haciendo esto, ¿verdad? Porque sí es muy fácil aprender por reproducción. Es decir, es como cuando vemos la publicidad y se nos antoja algo, entonces nosotros reaccionamos imitando, reproduciendo la misma conducta que vemos en esos estereotipos de la publicidad, mujeres muy guapas o hombres muy fuertes, ¿verdad? En el niño la disciplina tiene que enfocarse a razonar sobre las consecuencias tanto positivas como negativas de mis actos. Y así es como aprendemos justamente, porque nada podemos hacer siguiendo solo reglas, solo para quedarle bien a papá o mamá, solo para cumplir con el trabajo que puso el docente ahí en el aula y sacarme una buena nota, si realmente no estamos viendo, explorando, sintiendo una necesidad de esto que me sirve para mi vida, esto que me sirve a mí para autocontrolarme, de qué me sirve, por ejemplo, para poder superar esta tristeza que estoy sintiendo y cuestiones así. Ese es el verdadero significado del aprendizaje, no solamente poder optar en el futuro a una carrera buenísima en una universidad, si nos hemos comido todas esas otras etapas. Karina, nosotros quisiéramos conversar y profundizar más esas tres áreas que usted nos dice, la parte cognitiva, la parte psicoafectiva y la parte psicomotriz, ¿verdad? ¿A qué se refiere cada una de estas áreas? Bueno, lo primero es el área cognitiva o cognoscitiva, es toda esa maravilla de cerebro que tenemos para poder razonar cada una de las informaciones que se nos da desde el viento que nos está pegando en la cara, ya eso va procesado. Lo importante es que podríamos verla como una pirámide, la pirámide podríamos empezar desde lo más básico a lo más complejo. Entonces, lo más básico en la primera base de nuestra pirámide tenemos la memoria, usted puede captar un montón de información ahí, como si fuéramos una manguera, yo le paso a usted los datos, nosotros empezamos a memorizar, pero eso no quiere decir que todavía hayamos aprendido. El segundo nivel es comprensión, empezar a tratar de entender, de comprender qué significan esos datos que logré memorizar. Entonces, por ejemplo, yo veo una fórmula matemática con un montón de variables, de letras y de números, y bueno, ¿eso realmente qué significa a la hora de relacionarlo? No solo memorizarme, una tabla de multiplicar o ya decir el resultado, ¿verdad? Eso sería comprender. En el tercer nivel vamos en la parte de aplicación, que es a veces lo que incluso en las escuelas dejamos por falta de tiempo de lado. La parte de aplicación es que... Estamos en la base, ¿verdad? Y por eso queríamos hacer este programa, para que ya la gente tenga otra noción de lo que realmente es aprender. Entonces, en la parte de aplicación, gracias. En la parte de aplicación es cómo eso que ya memoricé, que ya comprendí, puedo empezar a aplicarlo en diferentes áreas de mi vida, resolviendo algunos problemas. Hacer esa conexión es maravillosa, incluso es como aprender una receta de cocina, pero ¿qué pasa si no llego a la olla a echar los ingredientes, verdad? Realmente no voy a ver... O si la adiciono uno más, uno menos. Exacto, exacto. El cuarto nivel de la parte cognitiva es la parte de aplicación, perdón, de análisis. Análisis significa poder dividir en partes, poder analizar unas palabras claves, este concepto realmente qué significa, qué significaría para mí, qué significaría en la India, ¿verdad? Son análisis. Es como cuando ya hacemos la receta y la llevamos a donde el esposo, la pareja, los hijos, los familiares, y decimos, ahora sí, adivinen qué tiene de ingredientes esta receta. A mí me sabe como a brócoli, no, era espinaca, ¿verdad? Entonces poder ver los elementos para poder crear más aprendizajes. El quinto nivel es la síntesis. Es poder abstraer, sacar lo fundamental, el conocimiento más puro. Entonces los chiquillos, por ejemplo, cuando tienen que hacer exámenes, ya tendrían que tener esta capacidad de síntesis para saber resumir y además esos resúmenes que van a quedar dentro del disco duro para más adelante, cuando estén en niveles superiores del colegio, ya de una vez ahí salga esa síntesis, aplicarse a nuevos y más difíciles conocimientos. Y la última parte, la cúspide de nuestra pirámide, es la parte de evaluación o creación. Esta parte de evaluación no tiene nada que ver con evaluarlo en un examen a uno. Tiene que ver con que yo saco lo mejor de lo mejor de lo que aprendí, lo adhiero a conocimientos anteriores que ya tenía ahí dentro de mi mente, dentro de mi cerebro, y creo uno nuevo. Ese nuevo me va a hacer una persona más reflexiva, más crítica incluso de mí misma y de la sociedad, y por lo tanto puedo aportar soluciones, que eso es lo que realmente quisiéramos para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Karina, sé que nos faltan dos áreas, pero necesitamos hacer un corte. Claro. Quédese con nosotros y ya regresamos en más de Vivirme. Esperemos que estén disfrutando nuestro programa de Vivirmejor. El día de hoy estamos compartiendo con ustedes el tema de cómo aprendemos los humanos. Y para esto nos acompaña la máster Karina Picado, quien es investigadora y psicopedagoga especialista en psicogenética. Karina, en el bloque anterior conversamos del área cognitiva y lo pudimos desarrollar. ¿Qué podríamos desarrollar con respecto al área psicomotriz? Bueno, la psicomotriz es algo apasionante, porque tiene que ver todo lo que es percepción, sensación y movimiento. Alguien me dirá, uy, es que yo no nací para ser atleta, yo odio el deporte, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata que precisamente por todos los canales de percepción que tenemos, la vista, el oído, el tacto, el movimiento, el gusto, el olfato e inclusive la intuición, que es la capacidad de identificar algunos elementos en determinado momento y sacar una conclusión que nos sirva para la vida, digamos. Todo eso somos canales abiertos. Entonces estamos, como les dije, desde que nos levantamos hasta en la noche, percibiendo estímulos que entran a nuestra mente y los vamos procesando, los vamos procesando y los vamos relacionando con los conocimientos que ya vimos en el bloque anterior, que los desarrollábamos por medio del razonamiento. ¿Qué significa esto? Que es tan fuerte estos canales, son tan fuertes estos canales de percepción y movimiento que hasta determinan la forma en que aprendemos mejor, que es lo que llamamos estilos de aprendizaje. Entonces alguien podría ser en un estilo de aprendizaje más auditivo, otro más visual, otro más táctil, cinético. En realidad, si me preguntan, ¿cuál habría que estimular más? Yo diría los tres. Para un aprendizaje significativo tenemos que poner atención con la vista, estar repitiendo incluso en voz alta cuestiones y estar haciendo esquemas como mapas de conceptos y demás que podamos ir escribiendo. Esa combinación más un montón de innovaciones que hay ahora en técnicas de aprendizaje, que también podríamos verlas en otro programa, nos harían un aprendiz eficaz, muy eficaz. Entonces vean qué importante, ¿verdad? Vamos desde la forma, por ejemplo, en que coordinamos nuestros pies, el caminar, eso va a incidir en la forma en cómo escribimos nuestro tipo de letra y demás y todo eso va a estar relacionado directamente con el desarrollo de lo que llamamos inteligencia, aunque usted no lo crea. Por eso es que siempre hay que hacer deporte, además de que es el único antídoto natural contra la depresión que tenemos, el ejercicio físico, ya comprobado desde el punto de vista neuronal. ¿Y en la parte psico-afectiva? Me encanta esa área, no lo puedo disimular. Igual que tenemos la pirámide, ¿verdad? También tenemos otra pirámide de cómo relacionarnos, cómo crecer, cómo aprender con nuestras sensaciones, que acabamos de ver cómo las percibimos, y con nuestras emociones, que al irlas relacionando y razonando, se van a convertir en sentimientos y posteriormente en habilidades, en herramientas para podernos relacionar con nosotros mismos y con los demás. Entonces, la primera fase es poder recibir todos esos estímulos que nos mueven las entrañas de parte de las emociones, ¿verdad? Eso es totalmente bioquímico. Yo quisiera hacer énfasis en eso. No podemos convertirnos en robots que estamos con una tensión muy alta y no, no, trato de bloquear el estrés y yo sigo haciéndome la fuerte, ¿verdad? Eso no existe porque somos seres integrales y por lo tanto ese bloqueo que podemos hacer mental va a ser en detrimento a nuestro físico, por ejemplo. Entonces, entre más elevados estemos de lo que llaman popularmente la inteligencia emocional, pero es más que eso porque les digo que la base está en nuestro cerebro y en nuestras hormonas y en nuestro sistema inmunológico. Esa es la base de nuestras conductas y nuestras emociones y a partir de eso empezamos a recibir ese montón de estímulos que podamos catalogarlos como agradables o desagradables para nosotros y entonces tenemos que manejar todo ese material que es lindísimo aprender a relacionarlo, poner límites, decir sí o no, me permito estar débil, me permito estar cansado. Hoy amanecí muy optimista, muy creativo y voy a aprovechar eso y poder ir aprendiendo a manejar nuestras emociones y sentimientos. Karina, ya nos queda minuto y treinta, pero sí quería aprovechar precisamente esas palabras para la manera de cierre que usted pueda dirigirse a nuestra teleaudiencia con algunos tips indispensables para el aprendizaje, para que los papás puedan ponerlo en práctica. Recordemos que los seres humanos no somos robots. Si bien es cierto que tenemos una mente que puede ser programable, no podemos andar ejecutando solo reglas y consejos como si fuéramos solo reproductores de algo que nos enseñan. Nosotros tenemos que aprender a conocernos nosotros mismos desde lo que es nuestro propio concepto, quién soy yo, quién quiere que sean los demás y bueno, cómo crear un equilibrio ahí. Si no soy muy buena en matemáticas, ok, identificar inmediatamente esas lagunas cognitivas que tenemos que puede ser que las estemos arrastrando desde años inferiores, que no nos quedó claro un concepto a la hora de construirlo y aplicarlo. Es muy importante que no nos basemos en nuestras debilidades, sino más bien en nuestras fortalezas, más si tenemos dificultades de aprendizaje. No podemos estar etiquetados con que es que le cuesta tal cosa, no sirve para tal otra, sino basado en lo que soy muy fuerte, poder jalar con técnicas que se aprenden lo que no somos tan buenos. Otra cosa muy importante es poder aprender a identificar dentro de nosotros mismos los mismos ciclos que tenemos incluso hormonales dentro de un mes, durante todo un mes. No solamente los adultos o las mujeres tenemos ciclos de hormonas, los varones también, y eso afecta directamente nuestros estados de ánimo, mucho más en un niño o un adolescente que están en proceso de formación. Entonces tenemos que ir viendo todas esas variables que, aunque no seamos expertos, va a incidir en la forma en que nos sentimos, en la forma en que actuamos y en la forma en cómo aprendemos. Entonces poder crear un horario de rutinas donde se destinen incluso periodos a descansar, a recrearnos, a hacer ejercicio físico, a estudiar sin estar ya totalmente agotados, que es más bien como quemar las neuronas por la culpa del cortisol, que es la hormona del estrés que nos invade y nos bloquea. Entonces poder empezar desde el autoconocimiento hasta un diálogo permanente con profesores, con padres de familia y poder ir estableciendo precisamente cómo dirigir nuestras vidas desde que estamos muy pequeños. Los niños tal vez no verán una oportunidad, pero si les tiramos una pregunta que sea generadora, creativa, ellos van tomando ya elementos y van a aprender precisamente a ser personas de provecho, sentirse bien consigo mismos y a ser felices. Por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina. Gracias a ustedes. Agradecemos mucho la entrevista y ojalá que nos pueda acompañar. Ojalá nos cambie esta entrevista un poquito nuestro grado de conciencia acerca de nuestra labor, labor con nosotros mismos y con el mundo para de verdad ser felices. Muchas gracias. Gracias. Con esto terminamos un capítulo más de Vivir Mejor. Recuerde hacernos sus sugerencias en temas de salud y bienestar al teléfono 2511-6959 o por las redes sociales. Nos esperamos en una próxima edición donde queremos compartir con ustedes temas que sean de su agrado y de su interés. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Gracias. Gracias.